Ganchos adhesivos para pared útiles en miles de situaciones. Bueno, en este video solo nos caben 10. Cajitas con toallitas de estas suaves delicadas con muchísimos usos. Igual que estos ganchos, ¿no tienes dónde ponerla? ¿Cómo tenerla a mano? Un par de ganchos en la pared, un par de huecos y... ¡Hey! ¡Hola toallita! Tu cepillo se la pasan moviéndose de un lado a otro y a veces los pones en un vaso y la humedad no les hace ningún favor. ¿Qué tal si los pones ahora en un gancho en la pared? El aire los mantiene secos. ¡Ah! Si solo tuviera como colgar esta cesta en la pared y la tengo. ¡Hey! Un par de ganchos adhesivos y ahí tienes ciertas cosas a mano. Los huecos en forma de corazón son opcionales. El cable de este cargador es muy corto. ¿Cómo hago para que el teléfono no quede colgando o en el suelo? Aquí tienes un par de ganchos adhesivos para la pared y ahí lo puedes colocar e incluso verlo. Bueno, ahora, ¿dónde pusiste las llaves? ¡En serio! Nunca las dejas en el mismo lugar. ¿Por qué no están aquí sobre la... El gancho de la pared, hijo mío? En este caso, no es solo donde poner ese rollo de papel aluminio o de cualquier otro material, sino la facilidad para poder desenrollarlo. ¡Encestar! ¡Hey! ¡Felicidades! Que se suelte la bolsa y luego sacarla sea realmente un trauma. Tienes solución. Pon un gancho adhesivo. Ponlo al revés, ¿eh? Esta habría sido una escena perfecta para el señor de los anillos o para la señora de los anillos. Ahí están. A la vista. Nada se pierde. Y este te prometo que te va a encantar. No solo a ti, sino que cuando abras esa puerta del gabinete y quien esté a tu lado lo vea dirá ¡Hey! Es que eres un genio. ¡Qué buena idea! Y cerramos con la forma de mantener a mano esas bolsas que siempre se caen en el carro. ¿Y qué tal si es una bolsa llena de ganchos adhesivos? ¿Ah?